El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de la Concejalía de Salud y Diversidad Funcional, pone en marcha una nueva edición del exitoso curso de formación de agente de apoyo mutuo. El objetivo del mismo es normalizar la diversidad funcional mental y que las experiencias compartidas por los asistentes al mismo sirvan para su recuperación. Es necesario que las personas que lo soliciten hayan sido pacientes o hayan acudido a los recursos médicos de salud mental. Hay que ser mayor de edad y residir en el Área de Influencia Sanitaria del Hospital Universitario Infanta Sofía. El plazo para inscribirse ya está abierto y se cerrará el 19 de mayo. Las sesiones se llevarán a cabo en el Centro Municipal Pepe Villuela, desde el 30 de mayo hasta el 22 de junio, los martes, miércoles y jueves de 9 a 12 y media del mediodía.